Bienvenidos a la cocina de Olivia, ahora estaremos preparando este rico pan, queda bien esponjadito y la receta está bien fácil. Si no tienen ese molde ni se preocupen, lo pueden hacer en cualquier otro. Por aquí agregué 9 onzas de agua que esté un poquitito tibia, 2 cucharaditas de levadura y también vamos a agregar 2 cucharadas de aceite, aceite del que ustedes tengan en su cocina, del que ustedes utilicen para cocinar. Para darle un mejor sabor al pan le voy a agregar una cucharada de miel y lo estoy haciendo en la misma cuchara que utilicé para el aceite para que no se le pegue nada a la miel y miren que chulada, no se le quedó nada de pegada la miel. Vamos a pesar 450 de harina, harina de todo uso. Si ustedes no tienen una báscula no se preocupen, también pueden medir en tazas, son 3 tazas bien llenas y cada taza yo la mido de 150 gramos para que tengan allí en cuenta eso. Pero hoy me encanta con la báscula porque así pues vamos a lo más seguro. Ya que está en cero, ahora sí ya está lista para poder agregar la harina. Vamos a agregar 3 tazas y tienen que ser 450 gramos. Si midemos bien las cantidades o pesamos bien nos va a quedar la masa perfecta. Y si no también se puede modificar, si es que queda un poquito aguada pues le podemos agregar un poquito más de harina. Por aquí tengo una cucharadita de sal y vamos a mezclar todo esto muy bien, que quede la harina así sueltita para que nuestro pan quede bien esponjadito. Ahora sí vamos a agregar la harina aquí donde tenemos la mezcla de la levadura y vamos a comenzar a mezclar todo muy bien. Si aquí les hace falta un poquitito de agua, sienten la masa muy seca, le pueden agregar una o dos cucharadas más de agua o al contrario, si la masa se siente muy aguadita, le pueden agregar un poquitito más de harina y no pasa nada, les va a quedar bien rico. Más o menos vamos a amasar la masa como por unos 5 minutos hasta que ya no se pegue nada, nada en nuestras manos para que nos quede el pan así bien esponjadito y suavecito. Por aquí pues miren ya pasaron 5 minutos de que amasé la masa y así es como se mira. Le voy a agregar un poquito de aceite en aerosol. Le voy a agregar un poquito más de aceite para que no se seque y la vamos a dejar duplicar su tamaño. La pueden poner junto de una ventana que le llegue el calorcito del sol o también la pueden sacar para afuera que fue lo que yo hice. Como afuera está caliente va a subir bien rápido amigas y por aquí pues ya pasó una hora fue lo que tardó. Afuera está calientito y miren que chulada así se mira cuando ya duplicó su tamaño y vamos a sacarle un poquito el aire y ya no podemos amasar la masa. La masa ya está lista, ya nada más es sacarle un poquito el aire y acomodarla y ponerla en el molde. Voy a agregar un poquito más de aceite en aerosol al molde para que no se nos vaya a pegar nuestro pan. Si ustedes no tienen este molde de silicona también pueden utilizar cualquier otro molde que tengan o también lo pueden hacer sin molde en una charola y también se puede. Pero lo único que si lo hacen en una charola pues no les va a quedar igual de alto. Lo voy a cubrir con un papel plástico o también le pueden poner a una servilleta por arriba y vamos a dejar reposar otra vez por 40 minutos y si está caliente en su área puede ser 30 minutos. Y por aquí miren que chulada ya está bien subido listo para llevar al horno pero primero hay que hacerle alguna figura. Aquí va a ser la figura que ustedes gusten. Si no tienen esta navajita que yo estoy utilizando ustedes pueden utilizar también un cuchillo y se puede muy bien. Con una brochita le vamos a agregar aceite en las partes que cortamos solamente. Esto va a hacer que quede más esponjado, que el pan se aviente más para arriba. Y aparte que también me encanta el colorcito que le da. Si no tienen una brochita de estas también lo pueden hacer con un pedazo de servilleta de cocina. Y ya tengo listo mi horno. Ya lo tengo precalentado a 375 grados. Pero recuerden que cada horno puede trabajar diferente y lo vamos a dejar por 20 a 25 minutos. Yo lo voy a checar cuando hayan pasado 20 minutos. Y si ya está lo retiro y si no lo dejo 5 minutos más. Pero mi horno tardó exactamente 20 minutos. Y miren que chulada. Amigos si les gustan estas recetas, si les gustan las recetas paso a paso suscríbanse a mi canal. Denle dedito arriba al video si es que les... Lo vamos a partir para que miren como queda de adentro desponjadito. También a mis hijos les encanta tostado. Y luego por arriba le ponen a Nutella o crema de cacahuate. Pues amigos nos miramos hasta la próxima. Gracias.